Chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, no saben la alegría que tengo de por fin poder retomar y más con este video que sé que muchos me lo han pedido, que es cómo es Televisa por dentro. Ya saben que ahorita por la pandemia pues tengo que usar cubrebocas, pero voy a intentar enseñarles lo más que pueda, así que vamos a enseñarles. Bueno, lo primero, este es el estacionamiento, a partir del piso 3 al 5 es para que los actores y las actrices puedan estacionar su coche, yo ya estacioné el mío. Y el siguiente paso que es el más importante para entrar a Televisa es registrarte. Tengo que ir a una área en donde te registras, enseñas tu INE y luego muchos me preguntan, oye, si yo quiero ser actriz o así puedo entrar fácilmente a Televisa, realmente no, a fuerzas necesitas que alguien te llame o que tengas como alguna solicitud para poder ir. Y pues yo ahorita voy a ir a firmar carta vestuaria y por eso mismo puedo entrar ahorita y pues vamos a registrar. Buenas tardes, vengo a carta vestuaria del dicho. Ay, dejé mi identificación en el coche, pero tengo mi licencia. ¿Para esta licencia? Sí. Por favor, es que no podemos grabar. Bueno, como vieron realmente es que no puedo, hay áreas en las que no puedo grabar, entonces ahorita la parte de seguridad no la voy a grabar, pero ya adentro les enseño cómo está dentro. Bueno, ya entramos por puerta 2, ahorita los estoy llevando a el Paseo de la Fama, creo que se le dice el Paseo de la Fama, en donde en el piso hay nombres de personas importantes para Televisa como actores, escritores, directores, etc. Y por acá está la oficina del mismísimo. Y aquí el famoso letrero de Televisa, en donde varios actores, actrices, todo el mundo que viene se toman sus fotos. Y de este lado está el pasillo en donde están los foros. Por acá está el edificio del CEA y, bueno, yo voy para allá. Muchos siempre tienen la pregunta que dónde está el CEA. El CEA de Televisa está dentro de Televisa San Ángel. Este es el edificio y en el piso 4 y 5 es en donde están todos los salones y así. Digo, por el momento ahorita tienen las clases en línea y, pues ya, este es el edificio del CEA. Y por acá hay más foros. Por allá graban algunas novelas, programas y así. Un dato curioso es que en Televisa, en la mayor parte, hay televisiones en donde se está transmitiendo en vivo lo que hay en el canal de las estrellas. Y, pues ya, solo es un dato curioso. Ahorita de camino a Cajas me encontré una producción. La verdad no estoy segura qué producción sea la que está grabando. Pero luego me preguntan, oye, Andrea, ¿es que ustedes graban en foros? No, se graban en locaciones, en casas reales. Pero a veces utilizan unos espacios dentro de Televisa para, pues, no tener que pagar, pues, renta de algunos lugares y así. Estas son las escaleras de la famosa TAPO, que es en donde está el comedor común para, pues, todos los trabajadores de aquí. Y ahorita, pues, ya voy al área en donde está la caja y, este, también hay bancos adentro. Bueno, ahora vamos en camino al centro de producciones, que es ahí en donde están los directores de casting. Los directores de casting, para los que no sepan, son quienes eligen, quienes van a representar los personajes de alguna novela, de alguna serie, unitarios, como el dicho, La Rosa. Y ahorita les enseño, porque adentro hay fotos de todos los actores importantes que han tenido Televisa. Vean. Este es el pasillo. Y está lleno, lleno de fotos. Me avisan si reconocen a alguien. Bueno, estoy aprovechando que aquí, pues, para dejar mi currículum para las producciones, si hay futuros castings o así. Así que si tienes la oportunidad de estar dentro de Televisa y ya tienes trabajo, pues, te recomiendo que imprimas bien bonito tu currículum y entregarlo a todas las producciones que sean posibles. Ha entregado casi todos los currículum que pude. Este, un consejo, si ustedes van a venir a traer su currículum es, traigan fotos de ustedes por separado. Me la pidieron y no tenía. Me la pidieron y, pues, no tenía foto. Entonces, fue como, ¡no! Y este, pero bueno, pues, esperemos que igual mi currículum pueda funcionar de alguna manera. Y, pues, ahora vamos a enseñarles Televisa, pero el SEA Televisa. Bueno, estos son los famosos elevadores del SEA. Aquí pasé casi dos años y, pues, ahorita vamos al piso 5 en la mental SEA juvenil, que es a partir de los 18 años. Vean, me metí tantito. Este salón maravilloso es en donde se hacían las obras de teatro y, neta, no saben qué bonito, qué bonitos recuerdos estoy teniendo en este momento. Estos son los salones de baile, en donde también, pues, dan teatro, ballet y todo. Y, pues, realmente es muy sencillo el SEA. Como ven, está lleno de salones y de placas de los graduados y ya. ¿Qué tal? Ya se les quitó la curiosidad de cómo es el SEA. Bueno, este es el último piso de Televisa, en donde es la terraza. Aquí arriba tiene un helipuerto. La verdad es que no puedo subir para grabarles, pero, pues, aquí se hacían muchas dinámicas. O, en la hora de la comida, venía aquí con mis compañeritos del SEA. Ay, perdón, me cansé con las escaleras. Pero, pues, esto está padre. Tiene una vista súper bonita. Y también me trae recuerdos muy bonitos. Oiga, ya ando un poquito perdida. Fui a Cajas para filmar mi carta vestuario, el corte y todo. Y que no era ahí, que tenía que subir al piso 6. Pero, no hay nadie. Así que vamos a preguntar a ver si alguien me puede ayudar. Oigan, ya vi cuál fue el problema. Me dijeron el sexto piso, pero no del edificio del SEA, sino el del estacionamiento. Ya voy para allá. Y, pues, seguimos caminando aquí adentro. Les digo, este pasillito me recuerda mucho que en las mañanas en el SEA, pues, escuchaban los pajaritos. Y, no sé, me alegraba en el día. Y regresamos de nuevo a donde está el letrero de Televisa. Bueno, si ustedes están pendientes de mis historias, este pasillito hacia abajo es el que normalmente tomo cuando ya tengo llamado para el dicho. Así que están pendientes de mis historias. Van a poder verlo, van a poder entenderlo. Y ahorita, ¿qué creen? Adentro de Televisa hay un restaurante. Un restaurante que normalmente lo usan, pues, los actores que no quieren ir al comedor común. Que normalmente, pues, ahí están todos los trabajadores. Ustedes van a un restaurante como un poquito más elegante. Y, pues, ahorita yo voy a comer ahí. Tengo que esperar un tiempecito para regresarme a Querétaro. Y así aprovecho y pues les enseño un poquito más. Nada, nos cuento. En este espacio es en donde normalmente a mí me citan a las 7 de la mañana para venir a maquillaje y peinado en el dicho. Que ahorita es en lo que he trabajado aquí en Televisa. Te peinan, te maquillan. Y ya que sales, pues, ahora sí nos vamos al pasillo que les acabo de enseñar de Televisa. Nos subimos a las camionetas que nos llevan a la locación en donde se va a grabar ese capítulo. Que si me caigo. Donde se va a grabar ese capítulo. Y, pues, ya. Ahora sí, vamos al restaurante. Ya sé que ya les dije mil veces que ya vamos al restaurante, pero no voy a tomar una desviación rápida. Miren, aquí está todo lo de las escenografías, de los programas. Hay puertas, hay paredes, hay ventanas en donde forman como realmente sería como una casa o un escenario o lo que sea. Aquí es en donde, pues, arman todo. Tenemos área de pinturas. También allá atrás hay un área de vestuario. No es cierto, vestuario está allá arriba. Y, pues, tienen diseñadores. Según yo, son miles y miles de diseñadores. Y, vean, este es otro pasillito en donde también hay foros, en donde se graban cosas, programas, series, lo que sea. Y, pues, aquí tienen vestuario, escenografía y todo. Chicos, me acaba de pasar una barbaridad. Como les había dicho, me mandaron al edificio del CEA, al piso 6, y ahí me dijeron, no, aquí no es, es en el edificio del estacionamiento. Ya paso por el canal de seguridad, me quitan mi estampita, entonces ya no puedo entrar otra vez a Televisa. Y ahorita, pues, ya no llegué, ya no alcancé a firmar lo que tenía que firmar. Y ya no puedo entrar a Televisa, pero, pues, espero que les haya podido mostrar lo más posible. Esto es un poquito de Televisa, como les comenté, hay áreas en las que yo no puedo grabar, porque, pues, está prohibido. Pero, pues, espero que hayan podido conocer un poquito de esta gran televisora que está aquí en México. Dele enojo se me olvidó que estaba grabando video para YouTube. Espero que les haya gustado mucho este primer video de YouTube de mi regreso. Si les gustó el video, denle like. Les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo. Y si todavía no me siguen en este canal de YouTube, suscríbanse, prendan la campanita para siguientes videos, porque créanme, van a estar muy padres. Les mando un beso y muchas gracias. Ya estamos de nuevo aquí en YouTube.